Para que quede la línea perfecta Alguien nos dijo que pusiéramos regla Y el que nos dijo tiene razón Lo bueno es que esta regla tiene imán Se queda pegada Por misteriosas razones Antes de que se haga duro Ah, miren que bonito Ya agarro la forma De columna romana Cuidado con la columna Ya te digo la de carta Llena de mezcla Vamos A quitar El perro Ay Cayo de trancaso Y ademas para que te lo sepas Mi pelota bota mucho mejor que la tuya No, 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 no No vayas a romperla Foco La acabo de romper Me apoye en ella Hijo de Hasta tronó Miren La rompí Estoy tampoco La rompí Ah Muchísima Ahora como la voy a agarrar Así la voy a agarrar ¿O qué? ¿O qué? Sí, consiga Nada más que está dentro de veras O la rompí la llana Estoy diciendo que lo están Lo malo ya pasó No, no se me hubiera pasado A ver que venga Así como esté Esto es algo muy triste Y no te vayas a enojar Te vamos a decir una frase No te enojes por favor Ni te pongas triste Dice la frase Cuando sucede una necesidad Se desarrollan cualidades especiales Así que Vas a desarrollar la cualidad De trabajar sin agarradera A ver que tal te queda ese pedazo Eso es el secreto Que no queríamos decir Porque era muy vergonzoso Pero al final de cuentas Decidimos poner también las vergüenzas ¿Qué tiene que ver? Las vergüenzas también sirven Pero vamos a ver el resultado Si aprendiste a trabajar Así sin agarradera Antes de que la pegaras Porque luego la pegaste Pero Lo que no dijimos es que así Trabajaste un buen pedazo Antes de que te animaras a pegarla Y vamos a ver si te quedó bien Y desarrollaste esas cualidades especiales De cuando a uno le pasa Una desgracia Vamos a ver Aquí estoy Contaminado todo Pero ahí va Contaminado Que pasa arriba Aquí está Otra vez A ver si la no ve ¿Ven? Sin agarradera Así estoy trabajando Con una llena sin agarradera Porque la rompí ¿Por qué la rompí? Otro Pesa Como siempre Ya ni pregúnden Ya lo recibo como la rompí Porque ahorita pues si quedó Porque ya estaba bien cansado Y en el tiempo Así es Que se quedó No sé Pero ya se llegó Aquí a donde se pega No hay que manchar En tapabocas ¿Cómo se dice? El respirador El ventilador ¿Qué dice cómo se dice esto? El congelador El congelador Me dio como un día No hay que decir No, es que ya no me dio No, es que ya no me dio Eso fue así Ya cuando se me piden No me dio las cosas Los nombres Es lo que ando Pero en mi turno Muchos días Ya llevo como 15 horas Aquí sin parar Pero pareje eso En 15 horas de trabajo Lo que Un maestro Ya como en una hora Yo le decía en 15 Es cierto Y un poco más feo Lo que pasa Lo que pasa es que no haya El mini script Ya llevo a poder ¿Cómo se llama? Eso que lo estoy Haciendo sin la ladrera Creo que trabajo mejor Sin la ladrera Me voy a todas las llenas Que poco les voy a cortar La ladrera Trabajo mejor así Me quedo más parejito Para dar una miseria Lo que pasa es que Ah, que cosas tan extrañas Solamente a mi me pasa esto A ver, aquí me pasa Pues se le rompa la ladrera Y que se está trabajando así Pues a nadie Y una cosa que hay Parejito Ahora si ya se ha saltado Ahí Córtalo de una pierna Y ya no estoy Haciendo todo aquí Desde abajo Me quedo abajo Hasta arriba Ya con confianza Bien cansado Lo que importa es que Me está bien O sea, estoy cansado Pero todavía no es esto Porque es que uno está Está enoado Y es enoado ya Ya no es cansado Así que uno ya No puede moverse Me ha pasado Cuando yo no se puede Haciendo Me tengo que sentir Es una caballera fuerte No es decir Es una de las fuerzas Es una de las fuerzas Es una de las fuerzas Estenuados Estenuados Sin comer Todo el día Y hasta en la noche Hasta las 12 de la noche Echando la La liza Las palmas Las finas Para que no se nos gustó En el pecho Y no se gustó Bueno Por Dios Bueno, aquí se lo entiende Y no me alejito Miren Entonces Ya no vas a parar Este cacho de acá Acá Aquí con este Con este Grandísimo Ahí lo dejo Lo que importa es que Lo más importante Ya quede hecho Y cuál es lo más importante Bueno, pues Lo que le va a dar La base a todo Así Que viene siendo Lo más difícil La base La que va a dar El cuerpo Y la trampa Ahora ¿Qué le puedo empezar a? Creo yo Ah, pero no traigo agua Hijo Bueno Estás muy triste No estés con esas tristezas Mejor muéstranos Cómo estaba De feo eso Y cómo lo emparejaste Cómo a pesar De que tienes Una llana sin agarrada Lograste emparejar Una cosa bien espantosa Que estaba ahí Toda chueca A ver Muéstranos esa chuecura Ah Eran una vez Dos personas Una era muy rica Vivía de este lado En una gran mansión Aquí estaba Esta persona Era un gran potentado Un rey De un palacio Pero Del otro lado Vivía Un mendigo Un pobre Muy, pero muy pobre Aquí estaba Y decía Oh Yo soy muy pobre ¿Por qué no puedo vivir Como ese rico Que está ahí Al otro lado ¿Dónde estaba el rico? Acá Y decía el rico Yo aquí tengo mi aire Mira Esto está bien fresco Y el pobre decía Uh Acá hace muchísimo calor 40 grados centígrados Y a veces 45 ¿Por qué el rico Tendrá aire Y yo no? Dice No Ahora yo me voy a llevar Mis cosas para acá también Cómo que no Y se trajo sus cosas Y se convirtió En una casa de pobres Y ricos revueltos Pobres Y ricos Ricos Y pobres Ah Cuidado Por fin Logramos penetrar A tus sueños A tus pesadillas Y a tus grandes temores Ah Pero estaba bien feo A ver Muéstranos tu resultado Así sin la agarradera A ver ¿Te oído? Ah Pero no tengo agua Hijo Así sin agua A ver qué pasa Estamos ensayando Otras bambalinas Pero dijimos a los niños Ponlo Aunque te dé pena Esto es un aprendizaje Aparte de ser un ensayo No tengo agua Los niños Comunicación Arrón O Que En Ayudate nunca se case Y si le case el maíz Ahora si no, pues aca el maíz Vamos a hacer maíz Vamos con este maíz Bueno Tanta melancolía Simplemente porque se le cayó la agarradera a una llana No, todo tiene remedio Recuerda que más tarde Hiciste un esfuerzo de pegarla Bueno, la pegaste Y después la utilizaste Y lograste una obra magnífica Así que si es verdad Todo lo que no hace que uno se vaya mal Hace que uno se vaya muy bien ¿Cómo está eso? Que hace uno un esfuerzo sobrehumano Es decir, desarrollas cualidades especiales Y las magnificas Bueno, aquí adelantito hiciste Una obra que no te gustó Con la otra llana Con la que estaba entera Y después con la que estaba bien fea y que acababas de pegar Hiciste algo bien bonito Nos vas a demostrar cómo corregiste lo que te había quedado bien chueco Ahí en ese muro fino Hasta ahí ya dejo Ya veo que se pudo A ver Otra se les voy a enseñar Ya cuánto te eche la fina A ver que me estoy cayendo A ver Ahí está Ajá, que lincito quedó Ya ven Que con esfuerzo Todo queda hermoso Hasta la pegazón de acá Y ni una manchada Y ni una manchada del mini split Y todo quedó perfecto Siguiendo la misma línea Ahí está La primera línea de acá De las cenefas Y camina para acá Y quedó perfecto Se emparejó todo lo chueco Y bien parejito De cerquita Ahí está Para que se vea que quedó todo hermoso De parejo Hasta la puerta Bueno Ahora sí ya se ve aquí Vámonos con lo que sigue Momento Ni un paso adelante Hasta que nos muestres Cómo pegaste esa llana Y el resultado anterior A pegar la llana Y a después Porque tuviste que Hacer una prueba Y luego te quedó Bonita Pero no tan bonita Y decidiste Volverlo a hacer Ah, ¿cómo? Se rompió Bueno, calmado, calmado Híjole Es la carradera ¿De qué es la carradera? Vamos a tratar De que rápidamente pegues eso Lo más rápido que se pueda Con un brecita Con lo que hiciste Y luego el resultado Porque nos vas a enseñar Esa obra fea Y luego fina De esta Ahí estábamos trabajando Entre comillas O ya con las comillas Pero es cierto Y se rompió de aquí Ahora qué Ambas cosas Se están ardiendo Al mismo tiempo Entonces Bueno, ahí dejamos que arda Estos son los que nos interesan Así Todavía dejamos que arda Otro rato más aquí Y le soplamos Ya le soplamos Para que seque Adecuadamente Mientras se va Gastando el combustible Que ya se gastó Le soplamos Y listo Ya después ya no va a haber Chanza Se está secando Se está enfriando Una llana Que se rompió ¿Por qué se rompió? ¿Y por qué se pegó? Ay, quedó de fuera Aquí lo bonito No cuenta Sino la fuerza Quedó desnivelado Un poco ¿Se pudo haber pegado Más derecho? Sí Pero así quedó Chueco Poquito ¿Y qué? Y se agarra fuerte Aquí está bien agarrado fuerte Tal vez Pero esto se lo vamos a regalar Aparte Es un tutorial Cómo pegar Una llana Que se nos rompió Ah Hay que ver eso Es muy interesante Lo dejamos pendiente Porque esto sí vale la pena Valen 150 Estas Vamos a dejar esto pendiente Porque es muy importante Miren Aquí está listo ¿Cómo se rompió? ¿Por qué se rompió? Bueno Se los voy a poner ¿Qué estábamos haciendo Y cómo lo utilizamos? También se las voy a poner Cuidado Es muy importante Ahí Vamos a ver por qué y cómo Muy bien Parejito y hermoso Después de haber estado tan chueco Pero pues ya se inició Se puso el andamio Y todo lo necesario Y se inició con lo más difícil Con lo que estaba chuequísimo Bueno Pero en el otro video Habíamos visto que hiciste ahí Una columna romana Que quedó bonita Pero Te quedó algo que no estaba satisfecho Estaba como incongruente Así que la tuviste que arreglar Pero ya con la llana pegada A ver Primero enseñanos Cómo te quedó Más o menos Con la llana Con la buena Con la que no estaba rota Y luego Cómo lo arreglaste Con la llana pegada Con la nueva A ver Todo eso El resultado El nuevo No el viejo El viejo ya lo vimos en el otro video ¿Hace que iba a llegar? Ah Qué cosas Pero vamos a verla Porque Si no me sale bien Me va a dar vergüenza Y rápido Y eso se está secando Ay Disculpen 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 Y aquí yo le estoy echando jabón Shampoo No sé ¿Qué es para los trastes? No sé cómo se llamará Detergente líquido Miren Es este Acción lavatrastes No Ya se está fundiendo Miren ¿Por qué se está fundiendo? Si no tenía por qué fundirse Si hice los finos Me costó Carísimo Entonces Ya vamos a tratar de dar vuelta De una vez acá Porque esto va a ser así Tiene que empezar a agarrar acá Su forma Y aprovechando De que está duro Miren aquí Y que se está haciendo duro rápido Para que nos dé la fuerza Y aquí le estoy haciendo Como me la enseñaron Esto no crean que lo estoy inventando Le enseñó a una persona oriental En un video Le salvó esto Por poco Y no se salva Antes de que se haga duro Miren qué bonito Ya agarró la forma De columna romana Cuidado con la columna Ya te digo La carta llena de De mezcla Voy a poner a cargar esto Porque ya se me está secando Ahí estamos en contacto Ahí va agarrando forma ¿Y qué quitamos? Cuidado que me estoy cayendo acá Vamos A quitar El perro ¡Ay! Cayó de trancazo Luego se los enseño de cerquita Con la Con la finísima Llevamos esta parte Nada más Columna griega Miren nada más Qué hermosa La columna griega Grieguísima Esta es la columna griega Para que no quede lugar a dudas Y que todavía le falta poquito Pero bueno Todavía le falta Más bien le falta mucho Pero pronto Esa es la única manera De que se pudo Acomodar esto Que estaba sobresalido Aquí estoy haciendo Algo muy importante Ahora para que Le emparejando De poco a poco Ya vamos agarrando la forma Vamos a emparejarle Con esta Antes de que se seque Ah bueno Ya se está agarrando la forma Vamos a ver si ya desimbramos Ya como le eché Y eso ya se puede desimbrar Creo yo Ya le quitamos el de arriba Vamos con el de abajo Ajá Ya le quitamos el de abajo De hecho El primero que se sorprende Es el que lo está haciendo En ese caso soy yo Miren Aquí se está viendo Y algo espectacular A ver Vamos a sacar otro video especial Así quedó Esta columna griega O romana Es lo mismo Los griegos y romanos Se copiaban las cosas Y aquí está esto Miren Bien copiadito De los griegos y de los romanos Ni los griegos Ni los romanos Ni los chinos Eso está chueco No nos veas la cara de chinos Eso está chueco Y lo tienes que interesar Está sumido Y no Ahí está una lluvia atrás No 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 Desde el principio Arregla los bienes Porque lo puedes hacer Deja eso en paz Y vamos Desde el principio Tumba todo Bueno no lo tumbes Nomás emparejalo A ver Y cómo se está haciendo ¿De dónde agarramos ¿De dónde agarramos Tanto molde tan bonito? Bueno apenas vamos aquí Y sin embargo Se va aventajando Sí Pero eso no importa Lo que importa Es esta columna romana ¿De dónde agarramos Estos moldes? Vamos a enseñarnos Estos moldes que nos vendieron ¿Quién nos vendió? Un romano A ver Vamos a ver El famoso hermano Que nos vendió Estos moldes Bueno pero como vemos Que está un poco chueco Luisinho No se conformó Y tuvo que hacer Un remedio A ver Luisinho Remedia bien eso ¿Qué vas a hacer ahí? Lo vamos a acomodar Como si fuera un bloque De granito De los más potentes Del mundo Vamos a ver Si es cierto Cuidado Porque aquí estamos En peligro Ahora sí lo vamos a arreglar Como debe ser Ya vemos la mezcla Que ya saben Yeso Con algo de estuco Ese algo Es relativamente poco De yeso Bueno Esa relatividad Es Es lo que Cada quien Tiene que decidir Porque aquí Es depende De como le salga Uno Y como lo pueda manejar Uno Es lo más importante El tiempo de manejo Le vamos a completar aquí Aquí la mano Es muy importante Porque con llana No se puede hacer esto ¿Quién podría hacer esto Con llana Nadie? Y cuidado Porque seca rápido Esto Hay que tenerlo En cuenta Aquí vamos a utilizar Una regla Que es de vital importancia De esta regla Bueno Para nivelar Que está un poquito Inclinado Hacia allá Hacia adentro Entonces Como ya vimos Que si hay Un grado de inclinación Ya le habíamos pasado El nivel Se ve que le falta Arriba Abajo no Arriba sí Aquí le falta Entonces nos vamos A ir trayendo Hacia arriba Es algo rápido Porque aquí Ya sabemos Cómo está Ya que le metimos Con anterioridad Y le nivelamos Con ese nivel gigante Ah, no tan gigante Pero sí Está muy bueno el nivel Así debe estar Mira Para que quede La línea perfecta Alguien nos dijo Que pusiéramos regla Y el que nos dijo Tiene razón Lo bueno es que Esta regla Tiene imán Se queda pegada Por misteriosas razones No quiero averiguar Por qué Simplemente Se quedó Pues se quedó Y hay que darle Gracias a Dios Sin saber por qué No hay explicación Y poder de adherencia Es derivado De lo que sea Para qué inventar Simplemente Es Y fue Y será Aquí se está pegando Esta regla Sola Misteriosas razones Pero que nos Nos favorecen Está tambaleando Todo esto Y estoy arriba Aquí le hago Esta línea No porque se la quiera hacer Sino porque Le quiero limpiar Para que después No salga Con que ya se Ya se endureció Y que ahora Le voy a tener que pasar El buffer Porque está bien duro Y que miren nada más Qué duro es el yeso Con el estuco Se convierte en piedra Voy a decir Y voy a estar aquí Con el buffer No mejor así Antes que se convierta En piedra Todavía Y lo mojo En agüita Y le doy Una limpiadita Así O un emparejador No No Gracias por ver el video.